¡Ah! ¿El de la bolsa? 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 Estamos haciendo cosas entonces para ver si personas sobre el día están creando, no solo a otras personas, sino también a los animales, estamos velando por un extra animal en ese sentido, y es una de las guías de vigilar esta, de hacer esta tarea, de verdaderamente realidad. Por lo cual la felicitamos mucho. Y creo que ustedes tienen ahora próximamente un encuentro internacional donde el de la animal, que será uno de los temas tratados. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a participar? Yo, pero yo, les digo las deslizas de la vida, que se van a encontrar tres segundos de encuentro internacional, que se van a encontrar un encuentro internacional, donde puede el de la animal, que se van a encontrar un encuentro nacional.